En memoria a mi amiga la periodista Magda Argentina Erazo Galo, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 13 de marzo y falleció el 31 de enero del 2007. Que Dios la tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video